CRETO SEBRA CON SUPERPODERES EL CAMBIO Y AHORA ES DEN DIEZ CHE! Y SABE EN DIEZ LE DICEN QUE SE VAYA COMO SE VA A LLAMAR ANDATE DIEZ Y SI LO VES PREPARATE PUES TE SORPRENDERÁ EN EL TRATERRESTRE EL SE CONVERTIRÁ AH ESTUVO ZARPADO AMIGO LO PREPARE COMO CUARENTA MINUTOS NO HACER CHISTAS QUE PONÍAS A VOGOS?